Guillo, ¿para dónde vamos ahora? Vamos allá a sorprender, hay un señor llamado Tole, que fue como mi padre. Ah. Sí, ese hombre fue como mi papá, y yo quiero saludarle. Ok. Quiero decir una cosa, que la gente de los campos se le olvidan su gente. Yo no me voy a olvidar nunca. Aquí viene el tío, eso brillo y nadie. De mi gente. Eso habla bien de usted, Guillo. No sé, vamos a ver, porque ese es Tole. ¡Epa, compadre! ¡Ey! ¡Ese es Tole! ¡Ese es Tole! De Lina, hermano Román y de Camus, que desde chiquito, pregúntale a ese cómo es, y me daba de a mí, de a cinco cheles, y me mandaba, pregúntale, habla. Tole, ¿usted se acuerda de Guillo? Hábleme un poco de Guillo. No me acuerdo, pero ya no me acuerdo, porque estamos juntos. Dígame. Yo, número uno, para lo que yo quisiera, lo que yo quisiera, me hacía. Yo era que le padeaba a los caballos, yo era que le padeaba a los caballos, yo era que le padeaba. Dígame, hábleme un poco de la historia de Guillo. Guillo, para mí, es número uno. Sí. Desde ahora, pues, yo estaba... ¿Cómo se comportaba aquí, en el campo? Ando, pero conmigo, tenía que comportarse a ver todo el mundo. Ah. Pues, no, 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 no. Dejé cuenta que yo era yo mismo, era hijo de valle aquí, y echaba tres, cinco y seis peleas con los mundos. Yo te voy a decir lo que ella hacía ahora, que dice que yo no me acuerdo. Oye, pues, no le saco nada. No, ven acá. Mire, ese señor, yo era el que le cuidaba a los gallos. Sí. Y un día, los mundos me cogían currú a mí, porque cada vez que yo llegaba con ellos, yo era los gallos, eran los favoritos míos. Y él me decía, Guillo, va, búscame en Jabao. Y vení, lo buscaba, y nada más se llamó solitario, allá ha matado a los del mundo. Yo era contrario allá a los mundos. Y ese señor, ese señor duró viviendo de los juegos, crió como diez muchachos, jugando, jugaba dao, jugaba veintiuna, jugaba veyuga, jugaba naranja, ¿son mentiras? Es completo. Ese jugaba todo. Ese salía, óyeme, la esposa de él se llamaba mamita, y ahí salía un viernes y volvía el lunes a su casa jugando, de campo en campo, desmiéntame. Y cuando venía, y cuando venía, y cuando venía, y cuando venía aquí, venía con una guagua, fui de, 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 de comida y tuya, entonces mandaba un de chifino. Le ganaba los cuercos a la gente en los campos, le ganaba la vaca, le ganaba los cuartos, le ganaba los víveres, ¿dónde? Un de chifino, mandaba yo acá dos, 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 dos sacos de arroja, lo ganaba de colmado. No, no, esto, esto, de romo. Dos cajas de romo. También. Para que, para, 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 para que la gente lo bebiera. Ah, pero usted era bondadoso. Entonces, ahí va a la última vez, que es donde yo fui yo. ¿Dónde? Oigan, después, oiganme. Ya ya me salí huyendo ya ya porque no me cuadraba más. Tole andaba, era de los hombres de antes que andaba, oiganme, con 500 pesos, días pesos y 200 pesos menudo, días 25, días chiles, días 5 y días 10 los boizillos. ¿Y para qué? Para cualquier cosa era un hombre tabainero, cuando le quiera poner un vironay. Los pesos valían igualito de, si para, en currú, para, 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 para todo. Okey. Oigan, los chiles. entonces esta gente a mí me recuerda y me da fuerza porque son gente que fueron un ejemplo para Guillo yo no cogí un hay camino porque yo fui huéfano a mí metían esta gente usted tuvo buenos vecinos Guillo ahí mismo vivía mi mamá llamaba Ramona ahí vamos a ir ahora para que tú veas la casa y yo y de ahí vamos a ir a la escuela para que tú veas donde yo estudié yo fui un hombre que tuve formación desde chiquito, oye los hombres de antes les pesaba el ruedo, no es como estos chalatanes y ahora que quieren que papá se lo de todo de antes había que ganarse la cosa, dígalo de antes tú no contabas con lo de tu papá tú contabas si tenías una enfermedad pero si era para sinvergüenciar tenía que trabajar un día usted enamoraba de una muchacha de antes y lo primero que había que le preguntaban era para la familia ahora tú agarras y te enamoras de una muchacha y lo que quiere la vieja y el viejo es salir de ella que se vaya a la misma noche con el mochacha ha hablado tiempo ya yo cuento hablando de la historia de los campos yo cuento hablando de la historia de los campos